Este hotel de Florida se encuentra en pleno centro de Miami Beach, a 4 minutos a pie de la playa. Dispone de aparcamiento gratuito y conexión wifi gratis en todas las instalaciones. Las habitaciones del James Hotel están provistas de microondas, nevera pequeña, televisión por cable y escritorio. El South Florida James Hotel cuenta con aire acondicionado en todo el establecimiento y alberga un centro de negocios con ordenador e impresora. El hotel se halla a 8 minutos a pie de la emblemática calle O'Kindraif y está a 9 minutos a pie del centro de congresos de Miami Beach y a 1,6 kilómetros del centro comercial Lincoln Road. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com